Llega San Valentín y el amor está en el aire, pero no todos lo respiran por igual. Un centro de conservación de Reino Unido ha lanzado una iniciativa para que los amantes despechados bauticen con el nombre de sus ex a estas cucarachas gigantes de Madagascar. Si has tenido una ruptura particularmente desagradable, esta es una buena manera de reírte contigo mismo y con tus amigos. En total hay 12 de estos insectos adultos y algunos cientos de bebés. Para participar, los interesados deben donar una libra y media y proponer un nombre. Los seleccionados se publicarán en el llamado Tablón de las Cucarachas este 14 de febrero, aunque en él no solo hay sitio para el desamor. En años anteriores, los nombres de Boris Johnson, David Cameron o Donald Trump también estuvieron presentes. Este año esperamos tener un par de miles de nombres para San Valentín. Eso sería fantástico. El dinero recaudado se destinará a los proyectos de conservación del centro.